¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo Tronidén y en esta ocasión hemos venido aquí a la playa La Puntilla Hemos venido a hacer unas tomas aéreas a la casa abandonada que le dicen La casa se encuentra por allá, nos vamos a acercar un poquito y vamos a hacer un par de tomas con nuestra aeronave Esta es la famosa casa embrujada, pero cuentan los lugareños que realmente fue un hotel hace algún tiempo Y como en ese momento, en esos tiempos no había la legislación actual que prohíbe las construcciones a cierta distancia de la playa Entonces con el tiempo el mar fue recuperando su terreno Hay numerosas historias sobre el origen de esta casa Hay quienes cuentan que de un día para otro apareció en la playa Algo muy increíble, ¿verdad? Otra de las historias que nos contaban los lugareños es que iban a hacer una parcelación y esta era la casa del dueño, ¿verdad? Otra de las historias que tiene bastante credibilidad es que en algún tiempo fue parte de esta estructura de un hotel Incluso por ahí cerca se pueden ver partes de lo que parecía ser un muro perimetral Y que con el tiempo, como ya se dijo, el mar fue cobrando su terreno hasta que la casa quedó en estas condiciones Algunos lugareños me contaron que por las noches en ocasiones cuando había lluvia y un poco de niebla Que se veía la silueta de una mujer Algunos de ellos decían que era una niña Y es que hace un tiempo en una de las piscinas de este lugar Que están ahí aledañas Unas niñas se habían llegado a recolectar conchitas, caracoles de los que se habían criado en el fondo de la piscina Y al comerlos se intoxicaron y una de ellas murió Cuentan también que hace un tiempo unos niños habían llegado a bañarse a una de las piscinas De la estructura de este hotel Y que uno de ellos murió ahogado Y que algunas veces también se le puede ver deambulando por la zona Cada uno de ustedes decidirá cuál historia creer ¡Suscríbete al canal!